No, tú ya no sientes nada por Álvaro. No, sí, lo quiero mucho. ¿Pero como hombre? Como hombre que es y padre de familia. Como pareja no, porque no hemos regresado, así que no se equivoquen. Le cierras las puertas a una oportunidad más con Álvaro. Sinceramente como que la llamita se apagó. Entonces volver a encenderla está un poco... Es muy fregado. Y él está, bueno, por buen camino, así me gusta, de verdad. Bueno, si Dios quiere, pasará lo que tenga que pasar. Y si no, también tiene derecho a enamorarse. Pasará lo que tenga que pasar. Miren, ¿cómo se contradice ella misma? Yo creo que si va a ir a un programa de televisión a sostener algo que ni siquiera ella cree, no debería de ir. Debería quedarse en su casa, calladita, y dejar que todo pase, que la gente olvide. Porque ella dice algo. No, ya la llamita se apagó. Ya la llamita se apagó. Pero luego dice, como es la voz de la conciencia, a veces es más fuerte que la lengua. Entonces el cerebro le manda. Y ella dice, si Dios quiere, pasará lo que tenga que pasar. Porque va por buen camino. No pues. O sea, ¿la llamita del amor se apagó? O hay esperanzas. Porque dice, solo Dios sabe lo que, si Dios quiere, pasará lo que tenga que pasar. O sea, Dios, un ser superior, si hay un ser superior, pasará lo que tenga que pasar. ¿Qué indica eso? Que hay una esperanza dentro de ella. Hay una esperanza dentro de su ser que está pensando que si un ser superior lo quiere, ellos estarán juntos nuevamente. Y para eso, por eso se contradice, la llamita del amor se apagó. Sí, pero deben de quedar algunos carboncitos sueltos ahí, cuando ella todavía tiene esa esperanza. Y no solo eso, no solo eso.